Música Ante la dificultad de encontrar la harina de maíz precocida en los establecimientos comerciales, el venezolano ha optado por diversas alternativas para acompañar el salado o la proteína en sus comidas. ¿Ese maíz es para usted molerlo en la casa? Para molerlo en la casa porque uno no consigue nada. Esto está bueno donde llegó. ¿Y cuál es, cómo es ese proceso cuando usted llega con ese maíz en la casa? Bueno, cocinarlo y después meterlo en el molino y hacer arepa en el fogón. Aquí me salió más barato, 550, porque allá está a 600 y 700. ¿Desde cuándo uno consigue harina de maíz? Desde el mes del año pasado. Por falta de la harina precocida, como tú dices, aumentó también el precio de la verdura. Y también la excusa es que no está lloviendo y por eso es que viene aumentada. ¿Se puede decir que actualmente en tu casa se está comiendo más verdura que antes? Sí. A ver, diré, y masa de maíz pilado que a mí no me gusta. Todas veces la compro porque hace falta la arepa. Yo no compré, eso da mucho trabajo para hacer la arepa esa. Si hay arepa, si no hay, como chino, ya, mayuca, ya. No me da mala vida. ¿Ha comido? Ah, entonces ha comprado más verdura que ya. Sí, verdura y fruta. Pero no hay azúcar. Y medio, medio, con papelón, qué sé yo, algo inventaré. El vendedor de verduras, Alberto Ordaz, señaló que lo que ofrece al consumidor suele salir muy rápido ante la falta de harina de maíz. Sin embargo, existen semanas que no arrojan buenas ganancias. En cierta forma se vende. Sí hay salida, sí sale la verdura, sí sale la persona, o sea, la mercancía sí sale. Pero hay veces que pasamos estas semanas con una verdura, con una mercancía. Porque la persona se ve afectada, la persona se ve, mira, tiene que hacer un esfuerzo para comprar un kilo de verdura. La opción anteriormente, cuando una persona tenía cinco o seis muchachos, la opción era casi una sopa para salir del paso. Hoy en día es un lujo comer sopa. Por su parte, Ángela García, vendedora de masa de maíz pilado, detalló que el venezolano se las ingenia todos los días para poder comer. Bueno, nosotros tenemos, hace casi ocho años, trabajando con la masa de maíz, ya que por la misma situación económica del venezolano, el venezolano ha tenido que buscar la alternativa. Es un material que se procesa lavando el maíz, zancochando el maíz previamente y después pasa a los molinos, que directamente se vende al consumidor. ¿En cuánto lo estás vendiendo actualmente? 300 bolívares. Por lo general tenemos que buscar la alternativa, la verdura, los plátanos, las papas, el cazabe, que por lo generalmente antes no lo hacíamos, sino la harina precocida. Uno tiene que ingeniársela para poder comer ahorita. Los consumidores solicitaron al gobierno nacional ejecutar medidas más severas contra los denominados bachakeros, porque aseguraron que pueden llegar a encontrar una harina de maíz precocida con un precio cinco veces mayor que el valor regulado. Desde el Estado, Anzoate y María José Vargas, Noti Minuto.